Ok, buenas tardes, vamos a instalar Foxit Phantom PDF para leer PDFs, entonces para eso vamos a buscar en esta página y descargarlo el programa y su medicina, entonces ya lo tengo descargado, no le voy a hacer la explicación de cómo descargarlo en la página porque YouTube lo baja. Entonces, acá tengo el PDF, lo que es necesario es primero deshabilitar el antivirus, entonces voy a colocar acá para deshabilitarlo en tiempo real, correcto, y luego vamos a descomprimir esto, extraer acá, en este caso la misma carpeta. Ya, esto ya puede estar en un lado, ahora simplemente venimos acá, lo abrimos, y ejecutamos. Y ejecutamos acá las instrucciones, como tal, desinstalar el antivirus, instalar y ejecutar la medicina. Entonces vamos al setup. Vamos a ponerlo, es necesario desinstalar algunas, si ya tenemos instalado, mejor desinstalarlo, con doble clic para instalar, siempre colocamos next, aceptamos next, por defecto, se instala, va a demorar unos segundos, unos minutos incluso. Entonces, esto es como un PDF, igual que otros PDF que hay, es muy similar, tiene las mismas funciones, solo que digamos, es un poco menos pesado. Ahora, decimos que no queremos ejecutarlo, y finish, acabar o terminar. Si se está ejecutándose en otro entorno, le ponemos que queremos salarlo, y luego ya está, pero vamos a proseguir con la medicina, y le ponemos room administrate, o doble clic. Le ponemos yes, ahí le ponemos el azul, que dice que es, que está bien, entonces, ok, es successful, correcto. Una vez que ha acabado, cerramos, y también esta página, con eso ya ha terminado, no hay problema, ya podemos eliminar este que hemos descargado, volver a habilitar el antivirus, el Windows Defender, cerrar, y vamos a abrir, podemos abrir un nuevo PDF, o este mismo, y ya está disponible, vea que vamos a abrir, un nuevo archivo, open, a ver, hasta el momento, ahora mismo no tengo, no tengo disponible algún PDF, pero tal vez podemos verlo, por las descargas, acá, no sé que será esto, pero vamos a ver, y se abre, ¿no?, una página. Bueno, bueno, entonces, acá se puede hacer todas las, conversiones, las ediciones, si uno quiere convertir a, digamos, a Word, o a Excel, a PPT, hacer las firmas, hacer conteos, poner las numeraciones, todo lo necesario para editar PDFs, o leer PDFs, también hay, para hacer anotaciones, todo lo necesario, eso es todo.